Buenos días, con su permiso, señor presidente. Voy a permitir dar el avance de cero impunidad, esto del 14 al 27 de noviembre. Tenemos en primer término una extradición por parte de la Fiscalía General de la República, se trata de César N., él fue extraditado de los Estados Unidos hacia México, es requerido por un juez de Zacatecas y está acusado del delito de homicidio calificado. Tenemos la detención de Néstor Isidro N., él es presunto jefe de sicarios del cártel de Sinaloa y jefe de seguridad de la facción Los Chapitos, fue detenido con fines de extradición el 22 de noviembre tras un operativo implementado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Culiacán. Es requerido por las autoridades, las Cortes de Colombia y Nueva York por los delitos de conspiración para la importación y tráfico de fentanilo y conspiración para lavado de dinero, entre otros. Incluso se ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por esta persona. Aquí en México, Néstor Isidro habría sido el responsable de ordenar agresiones en contra de una unidad habitacional militar en Culiacán, Sinaloa, y fue el encargado de organizar una o ha sido encargado de organizar una serie de ataques contra personal del Ejército Mexicano, incluso se le relaciona con una ejecución de ocho personas en Tamazula, Durango, el 28 de octubre pasado. Adelante. Otra detención. Se trata de Juan Carlos N., presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el pasado 25 de noviembre tras un operativo implementado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Esto en Tapalpa, Jalisco, es considerado un generador de violencia y presunto jefe de plaza de este cártel en los municipios de Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán. También se le relaciona con la desaparición del coronel Grimaldo Muñoz. Esto el 10 de diciembre del año pasado, cuando viajaba de Jalisco a Zacatecas. Adelante. Otra detención es Francisco Javier Enel, fue detenido por su presunta participación en un multihomicidio ocurrido en el mercado Morelos, en la ciudad de Puebla, el pasado 31 de octubre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Puebla, las víctimas se encontraban en las oficinas administrativas al interior de un mercado, cuando Francisco Javier Enel, junto con otras personas, irrumpieron portando armas largas y realizando disparos provocando la muerte de cuatro personas y lesionando a tres más. Adelante. Otra detención, Oscar N., él fue detenido el pasado 23 de noviembre por la Fiscalía del Estado de México y CONAO por su presunta participación en el delito de lesiones dolosas agravadas contra Cristian N. Este es un alumno de la escuela automotriz denominada CEDVA, a quien en compañía de otra persona habría rociado de gasolina y prendido fuego, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado. Esto ocurrió en Texcoco. El juez fijó como medida cautelar un pago de una garantía económica de 100 mil pesos, la presentación periódica a firmar y la prohibición de salir del Estado de México, así como de no acercarse a la víctima. Adelante. Otra detención de estas tres personas, Luis Alberto N., Uriel y Cristian N., detenidos por su probable responsabilidad en el delito del homicidio de un profesor de tenis, Antonio N. Esto ocurrió en un restaurante bar en el municipio de Huizquiluca, en el Estado de México, el pasado 28 de octubre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado de México, los hoy detenidos se encontraban en dicho restaurante, cuando comenzaron una riña golpeando al gerente, a un guardia de seguridad y a la víctima, el profesor de tenis, quien murió el 4 de noviembre a consecuencia de los golpes recibidos. En apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México, participaron integrantes del Ejército Mexicano, CONAO, CONACE, la Fiscalía de la Ciudad de México, incluso la Policía Municipal de Huizquilucan. Adelante. Una vinculación a proceso, se trata de Gerardo Alberto N., se le acusa del delito de extorsión agravada en perjuicio del propietario de un establecimiento comercial en Benito Juárez, Quintana Roo, esto en noviembre del 2019. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado, Gerardo Alberto N., junto con otra persona, llegaron al local comercial entregando una nota al encargado indicándole que debería marcar a un teléfono por qué tendría que pagar derecho de piso. El encargado del negocio se comunicó al número indicado, le instruyeron que tenía que pagar cinco mil pesos y de no hacerlo se realizaría una agresión al establecimiento. El encargado no hizo el pago requerido y el 17 de noviembre local fue objeto de disparos de arma de fuego. Adelante. Sentencia de 280 años, seis meses de prisión y 279 años, seis meses de prisión a Cirilo N. y Víctor N., respectivamente, son integrantes o eran integrantes de un grupo criminal Los Rambos y su sentencia fue tras acreditar su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro calificado en agravio de siete víctimas y posesión de armas de fuego. Esto entre 2005 y 2006, ambos fueron detenidos en junio de 2006 en Tlatlaya, Estado de México, por la entonces Procuraduría General de la República, tras cumplimentar la orden de aprehensión. A los sentenciados se les identificó como integrantes de una banda dedicada al secuestro, autodenominada Los Rambos, que operaba tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Adelante. Otra sentencia de 50 años de prisión, se trata de Genaro N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una menor de edad, esto en 2019 en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Quintana Roo, el ahora sentenciado, además de ser considerado como objetivo prioritario en el Estado, aprovechó su condición de pastor de la iglesia Templo de Pentecostés para cometer el delito de violación. Este caso incluso fue seguido por colectivos feministas de Quintana Roo. Adelante. Tenemos esta detención de Carlos Miguel N. y Jesús Adrián N., fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia en Ciudad Juárez el pasado 16 de noviembre. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Chihuahua, Jesús Adrián en compañía de Carlos Miguel, haciendo uso de arma de fuego, habrían privado de la vida al periodista cuando ese circulaba en su vehículo en calles de Ciudad Juárez. Por esos hechos, Carlos Miguel fue detenido en flagrancia, mientras que Jesús Adrián fue detenido días después, complementando el orden de aprehensión por homicidio calificado. Adelante. A la fecha llevamos en este año el registro de cinco casos de periodistas asesinados, incluyendo los dos ya mencionados. A raíz de ello hay cuatro detenidos y cuatro vinculados a proceso. Adelante. Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes en esta ocasión. El primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona, juez décimo primero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México y el caso es Lucía N, hermana de Juan N. El 15 de noviembre de este año el juez Medina Gaona otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía N, quien promovió un amparo buscapies contra posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad. De acuerdo con el juez, de no otorgar esta suspensión, Lucía N se le podría causar daños y perjuicios de muy difícil reparación. Cabe recordar que a su hermano, Juan N, ha sido beneficiado por jueces federales en procesos que enfrenta por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante. Otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio N. y aquí es la jueza Analilia Osorno Arroyo, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N. por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. La jueza refirió que a Emilio N. no le aplicaba la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019 porque la adquisición del inmueble se realizó en el año 2012. Esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República ante el inaceptable criterio de la jueza, ya que es contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la ley en la materia y el inmueble continuará asegurado incluso por otro proceso penal. El último es el caso de Néstor Isidro N. Y aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, el mismo día de la detención de Néstor Isidro N., el día 22 de noviembre, de manera inmediata le otorgó una suspensión de plano en favor del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación. Sin embargo, el 23 de noviembre, un día después, el actuario de juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido malos tratos. Sería cuanto, señor presidente. Me permito entregar la palabra a mi gran secretario.